Hola, babies y fanas de YouTube y personas que llegaron aquí por curiosidad o por equivocación. Babies, les tengo una sorpresa. Por primera vez tenemos un invitado en nuestro canal, Berusca Flores. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bienvenida, Berusca, bienvenida al canal de Georgie. Gracias, baby. Por primera vez tenemos un invitado a Chama, ya me los habían pedido, yo se lo había lanzado una puntita por Facebook, mucha gente me dijeron que sí, sí, que tienes que hacerle, que dale, yo no juego, tiene que ser una mujer que me represente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Qué rechita esta tipa. El día de hoy le tenemos un video super polémico, diría yo. Vamos a hablar de novio. Es que estamos preocupados, porque eso se está acabando, el amor se está acabando. Obviamente, obviamente nosotros no somos novios, pues, pero... ¿Por qué hay que hablar de novio? Como nosotros no sabemos si somos novios... Ay, Dios. No, no, corten esta mierda. Nosotros tenemos que hablar de este tema porque estamos super preocupados, porque la gente hoy en día de verdad no valora lo que tiene. a nadie, tiene un novio y no sé, se están besando con el otro para ir a una fiesta, tal vez. Puro paja. Puro paja, primero prín chiquita, espera que te despues besos. Pero eso es lo que vamos a hacer hoy, hoy les vamos a mostrar estos tips, esos consejos, esto es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer cuando usted está en una relación. ¡Comencemos! Ok, comencemos, la primera cita, yo creo que eso en realidad ya no existe. No, ya, todo el mundo, o sea, se conocen y ya. Pero es burdechimbo porque, o sea, las primeras citas son criminales, a mí me gusta eso, es muy romántico. Bueno, a mí mi primera cita yo creo que sería en un café, así, un café muy antiguo, ¿sabes? Tipo el que ayer nos había dado. Bueno, este, marica, este era para tomar una foto, cosas así, eso creo que sería buena una primera cita porque te conocerías, pues. No creo en esas primeras citas que son que si por ejemplo para el cine, porque cuando van para el cine no hablan, cuando van para el cine no se conocen, cuando estás comiendo creo que en un almuerzo tampoco porque andas pendiente de la comida, pues. En cambio en un café sería como algo mínimo o un picnic distinto porque estás en el aire libre, pues. Ahí se conocen, tranquilo. Ay no, pero en un cine lo que están es pendiente del... Ay. 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 No, bueno. No, sí tienes razón, bueno. La primera cita, aunque ya se perdió, creo que es algo que deberían recuperar. Claro. Enamoramiento. ¿Cómo enamoras tú a una tipa? Con las olas de la vida, pues ¿qué vamos a hacer? Ah, con labia. ¿Con labia? O sea, ¿cómo sabes tú bruscos cuando te están cayendo labia? Cuando te dicen si las olas del mar chocan con las olas del río, ¿por qué, tú juro, nos choca contra el hue... Qué loca esta tipa. Bueno, existen labias tan vulgares como esta, también existen labias que son muy buenas. Ay, eres el mojón que más flota en mi poseta. ¡Woohoo! Pero claro, porque todo el mundo hace cualquier cosa por el huaca. Oye, ya nos lo dice yo. También, pero hay labias que son, a veces se pasan de bustero. Ay, sí. Porque es que me da rabia, porque ellos vienen y te ilusionan. Y te dicen, no, yo soy un cáncer, yo soy un cáncer, yo vivo en tal lado, en un apartamento super lujoso, y viven en Valle de Dios. Ay, la sedimar marito horrible. Igual que también considero que es una mentira cuando las tipas se maquillan demasiado. Ay, sí, que tú me dices. Esa es una mentira horrible. ¡El snapchat! Que está cuadrando con las tipas y se están escribiendo en la de Patamana. Yo siempre le escribo a las tipas que no tienen filtro de snapchat, porque considero que esa es una mentira más grande que de todo el mundo el snapchat. Bueno, yo no escribí eso, pero no. Pero es distinto, mira la belleza de estas tipas sin snapchat. ¡Narcha! ¡Joda! ¿Cómo es, pues? Pero tu novio tendría que ser un sugardari. Sí, no. O sea, tampoco me lo limpio. Pero sí, se tiene que tener su monetización. Se tiene que tener la monetización. ¡No joda! ¿Cómo es, pues? Todo hombre se merece que su novia le mande 4 nudes diarias. No, no están locos. No, ni se les ocurra mandar novia. Pero, o sea, claro que sí. Sí, sí. O sea, no están locos de que lo vean contigo. Dura la vaina del show, pero no con mucha seriedad. Porque el tipo está claro que los tipos no son serios hoy en día. No, o sea, después viene y le mandan a decir, ay, mi culito, mi novia. O sea, diríamos que sí, ¿no? Sí, pero con seriedad. No. Yo digo que no. Ay, quiero ver en el mismo que tanto. Ay, sí, puro pajá. 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 El primer beso. ¿Expectativa? Verso la realidad. Bueno, mi... ¿Cómo querías que fuera? ¿Cómo querías que fuera? Mi primer beso me gustó. Me hubiese gustado que fuera así mucho cero tipo 20, tipo 20, un atardecer, ¿sabes? Así sentado como en una soltera, símbolo de criminal. Yo... Ay, qué lindo. Pero la realidad es que fue jugando a la botella. Y tú cuéntame cómo fue tu expectativa de tu realidad de tu primer beso. Ah, bueno, yo cuéntame, yo tenía 11 años. Y... Veníamos así... Y me provocó a alguien de soltir tu beso. Y así de repente surgió y ajá. Pero fue muy, muy... Fue lindo. ¿Te gustó? No. Bueno, pero nosotros vamos a hacer una, una, una... Una dramatización de un primer beso. Sí. Vamos a hacerlo. Luces. Cámara. Acción. Ese es. ¿Qué le dan? ¿Tás juego de Veruca? El Veruca. Es loco. Me gustaría hacer el... La pantequilla de Mani Mi Sandwich. No. ¡Estadonidenses o no! ¿Cómo lo dirías tú venezolana? No, no, no. Ese tiene que ser un beso de primera vez. Es difícil Ya hablamos, ya la show, ya viene la besa No, no, aquí no hay seriedad, aquí no hay seriedad, cuide tu madre La relación, o sea cuando ya son novios, que es cuando comienzan los problemas, la vaina Hombre, de verdad, nunca dejen de sorprenderla, nunca O sea, sorprenderla como cuando la estabas enamorando, como cuando no era tuya Ok, bueno, yo pienso que la comunicación también Siempre tienen que estar el mensajito, la vaina, buenos días, bueno, no sé cómo El buenos días, el buenos días, Dios mío Pero eso sí, sin ser tan caramelo en la vida, sin ser tan melosco Ay, no, a mí sí me gusta, me siento que te han nacido en el corazón Bueno, pues, la de ella Navarroca Esta mujer se pone ostinada cuando a los 3 minutos no le responden al mensaje Es que la rechera porque uno viene, eso es rapidito, estás así ¿Cómo estás? Buenos días Eso es rápido, estás hablando Y ustedes tienen un martillo de teléfono con el reloj de adorno ¿Con quién será eso, mami? Nunca dejen que personas se metan en la relación, eso es muy importante, Dios mío Esta es una relación de dos personas Enamorados Ahora vamos a una parte un poquito fuerte La primera vez que ajá La primera vez que ajá, bueno, yo no sé Si la vista le gusta Es la que no sabe Es que es la que no sabe No, pero, o sea, yo digo que la primera vez que ajá Tiene que ser especial Claro No puede ser en un, por ejemplo, burdesimbo que sea en una fiesta Que de repente te rasca y vete rápido y me pones para el baño O que sea obligada también, por ejemplo, hay muchos que se ponen psicópata O sea, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero Y la caraja se lo da, pero, ajá, la pruebamos Que eso no te dejo, o sea, no O sea, no se dejen, no se dejen manipular Marica, esto es mentira, marica, esto es burla Y después ajá, patio, no Y la preñada, marica, porque ya pasa son brutos Porque ya pasa son brutos, marico, forro El forro, el heladito chupi Tú te compras un heladito chupi, esto es barato, esto es barato, esto es barato, esto es barato Eso es rapidito, marica Con seco Los cachos, marica Y que no te dejen en la esquina El venao, el venao Estás en los chimbos Que la novia es así de bella Y el cacho es así Horrible, marica fea, marica horrible Y así, cifrinita y el pez de lagarto Todo eso, así todo horrible El bagre O sea, no, no es que, no lo hagas porque Vamos a estar claro que todo el mundo lo hace Te van a poner, que no nos vamos a poner con eso Pero no bien, que ella no se enterita Como el bagre No, si no, se mete con una mujer Yo tengo mi novio y me meto con una mujer Ay no, eso es un caso Mami, yo vi una en estos días Me contó la... Como que fue la... No me acuerdo si fue Llobel o fue Carey ¿Sabes de la gente? Bueno, esa gente De la gente, yo te conté de la gente también La bebida se le va para la cu Pero ni siquiera para la cu Porque la cu Porque la cu La cu Creo que eso fue todo, ¿no? Ya terminamos, mami Y los tips Bueno, vamos a eso Ajá, bueno Ajá, mami, los tips Es que me va a tomar el amor Que me va a dar los tips Es que esta tipa así, marica loca El que no cuida lo suyo a pedirse queda Quien tenga tienda que la tiene Que la venda Hacer bien el oral Saber valorar Sí, te hay que saber valorar Tú sabes, marica, valore lo tuyo pues Poqueja Poqueja, paja 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 Cero cacho Cero cacho porque nos da bien inspirado Cero nudes Cero nudes, maldita Cero nudes Y bueno, marica Goza su juventud y no salga preñada Eso es lo que le voy a decir ahorita Uy, no me ríen Y bueno, creo que eso fue todo por hoy, baby Gracias a Veruca ¡Floria! Les cuento que no somos novios Somos primos para los mal pensados Somos primos pues Y entonces yo dije, no, mi prima tiene que ser mi primera invitada a mi canal Pues ¡Increvio! Recuerden suscribirse Recuerden darle like Compartan esta mierda Pero ya, 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 sus movimientos No jodas compartiendo Comenten si quieren que Veruca vuelva al canal O si quieren que Veruca abra su canal de Youtube No jodas Pronto, pronto, pronto Que están en construcción Nos vemos en la próxima, baby Chao, los amo ¡Besos! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Tien ¡Suscríbete al canal!